bienvenidos a barman de red, echáis un par de hielitos ahí de piedras al vaso de la cortelera nos vamos a hacer el sop ciervo rojo a ver que os parece muy facilito de hacer, nos lleva a mirar de jagger, jagger meiste el licor de hierbas alemán tres cuartos de onza que son 22 mililitros de jagger, 22 mililitros nos lleva de jugo o zumo de arándanos nos lleva una onza que son 30 mililitros y de licor de durazno o melocotón nos lleva media onza que son 15 mililitros muy facilito, ya sabéis que los sop son muy facilitos de hacer ahí, vamos a limpiar aquí un poquito, vamos a agitar esto un poco agitáis un poquito pues ya lo tenemos, vamos a coger unos vasos de sop echamos la mezcla, venga lo vamos repartiendo en uno en otro ahí para que nos de para los dos, vale pues ahí mismo, mirad, ahí quedan justitos voy a decorarlo con un regaliz rojo, vale vamos a poner ahí un regaliz rojo de estos que yo creo que le va a ir muy bien la decoración y este ahí, vale pues ahí tenéis el ciervo rojo espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao